Hola Julieta, estamos contentos de estar nuevamente contigo. Tenemos entendido que hoy nos vas a platicar de un nuevo smartphone que está por venir a México, ¿cierto? Así es, les quiero contar hoy que estamos ya agregando un integrante más a la familia de BlackBerry 10 es el nuevo Z30, es un equipo nuevo que estamos integrando dentro de los dispositivos Full Touch y lo vamos a tener disponible para finales de año. Perfecto, ¿qué nos puedes platicar de la cámara del Z30? El equipo tiene cámara dual, tiene una cámara frontal de 2 megapíxeles y una posterior de 8. Estamos incorporando funcionalidades como HDR que nos permite tomar fotos en condiciones de poca luz, estamos como modificando y poniendo de una manera mucho más atractiva para los consumidores finales todas las funcionalidades de TimeShift, StoryMaker y funcionalidades ligadas a toda la parte multimedia para que los consumidores puedan tener una mejor experiencia con nuestros equipos. Ok, y entonces, ¿qué nuevas funciones tiene el Z30? Mira, hablando un poco sobre la arquitectura del equipo, tenemos un procesador más grande, es un procesador de 1.7 GHz contra 1.5 que teníamos con el Z10, tenemos una pantalla de 5 pulgadas versus 4.2 que teníamos anteriormente. Una de las notas más importantes es la batería, es una batería integrada, no es una batería removible como anteriormente tenían nuestros equipos, sin embargo, esta batería es de 2.880 mAh, que nos permite tener cerca de 17 horas de uso continuo con nuestro dispositivo. Además de eso, tenemos una tecnología en la antena que estamos incorporando que se llama antena adaptativa. Esto que nos permite, en condiciones de poca señalización, la antena abre al máximo su potencia y en condiciones donde tenemos full cobertura, baja su potencia para tener ahorro de energía. Entonces, básicamente, el Z30 es el sucesor del Z10. No es el sucesor del Z10, es un equipo que está completamente renovado, tiene mejores características, un procesador mucho más potente, una mejor pantalla, la batería es de súper larga duración, los materiales con que está constituido son materiales premium, fibra de carbono con lo que hacen los autos Fórmula 1 y acero. Entonces, estamos hablando de un equipo mucho más poderoso que el Z10. Ok, perfecto. Estamos hablando entonces que la fibra de carbono está en la parte de atrás, ¿sí, verdad, me parece? Sí. Igual que el Q10. Exactamente. La parte posterior de la tapa, como pueden ver, es de fibra de carbono y todo el marco lateral es de acero, al igual que la parte de enfrente del dispositivo. Ok, perfecto. Perdón, ¿y la resolución de la pantalla? 1280 x 720. Estamos hablando de una pantalla, exacto, HD y OLED, 5 pulgadas. Perfecto. Otro punto importante es que este equipo lo vamos a presentar con 10.2 al mercado, que es un software mucho más relacionado ya con toda la estrategia de computo móvil que tenemos. Va a haber integración con nuestros autos, integración con todos los dispositivos con los que interactuamos en nuestro día a día y lo que estamos buscando es ofrecerle a los usuarios un ecosistema de oportunidades. Si yo vengo en el auto, puedo venir oyendo música, si llego a casa, hago un pairing entre mi dispositivo y mi televisión o mi teatro en casa y sigo teniendo ese contenido disponible, entonces mi teléfono se vuelve como un hub de información y los distintos dispositivos con los que interactúo en mi día a día son como los repositorios de información donde se va presentando. Te agradecemos, Julita, por esta entrevista y estaremos ansiosos de probar a fondo y analizar el Z30 en nuestro canal de Pasión Móvil. Al contrario, gracias a ustedes y espero les haya gustado nuestro nuevo equipo. Nos encantó. Muchas gracias. Hasta luego.